Con partidos de softball entre las mismas selecciones, el pasado fin de semana en la cancha del Magisterio se desarrollaron los encuentros finales que culminaron la electiva correspondiente a la asignatura de softball de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Hoy estamos finalizando con un encuentro deportivo entre dos grupos, impulsando este deporte en la universidad, porque acá en Ocaña es difícil conseguir personas que practiquen este deporte. La práctica la hacemos nosotros en la universidad los viernes en la tarde y los sábados. Más o menos tiene unos 15 años de estar este deporte en la universidad. Es muy querido por los muchachos, es un deporte que gusta, pero que no se ha podido masificar aquí en Ocaña. Estas selecciones de la universidad cuentan con jugadores y jugadoras de distintos lugares del país, asimismo de Ocaña y la región del Catatumbo. Tienen estudiantes de Banco Magdalena, una parte donde se juega bastante softball, es bastante complicado como que empezar con el nivel de ellos porque es bastante fuerte. Vienen también jugadores del Cesar, de la huachica Cesar, hay jugadores de aquí por ejemplo de Ocaña, de la selección de aquí de Ocaña, que no saben pero aprenden el deporte y llegan con buen nivel. El proceso con el equipo de softball ha sido muy bueno, hemos aprendido las técnicas, las reglas y hemos aprendido a jugar y nos ha parecido muy interesante. Y las reglas son fáciles de aprender y es muy divertido. Lamentablemente el softball no es un deporte muy practicado en la región, por lo que a estos deportistas les ha tocado manejar un proceso competitivo entre ellos mismos. Lamentablemente no tenemos competencia con otras universidades porque no tienen selección. Bueno nosotros en el momento gracias a ellos la tenemos, sí, la tenemos bastante fuerte, por eso siempre tratamos de entrenar y como que si nos llega competencia estar al nivel de ellos, aunque es difícil conseguirla pero se está haciendo el esfuerzo. Sí, tengo que participar entre nosotros mismos porque no hay equipos acá en la región, digámoslo así, ni en el sur del Cesar, de manera que es difícil este deporte poder conseguir equipos para poder participar. Se espera esta disciplina deportiva logre despegar en Ocaña y la provincia gracias a los procesos que se vienen trabajando desde años anteriores en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. ¡Gracias!